Ya amaneció, Búfalo. El día está soleado y es perfecto para perdonar a Bruce. Buen día. Adiós. Grace y Bruce. Por siempre. Y para siempre. Hola. ¿Quieres un cappuccino chico, sí? Sí, reina, no tardo. Castle Records te trae las 100 mejores canciones de amor de todos los tiempos. Tenemos clásicos como Solo Necesitas a Bruce. Si no puedes estar con quien amas, ama a Bruce. Ama a Bruce una vez más. Y cómo olvidar el clásico Bruce Candente. Te amará toda la vida. Ordena hoy y recibirás sin cargo extra el video Sudando con Bruce. Solo marca el 1-900-Perdónalo. El 1-900-Perdónalo. Hazlo ahora. Do you ever feel that there is something missing? There's a God-shaped hole in all of us And the restless soul is searching There's a God-shaped hole in all of us And it's a world Oh, 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 oh Gracias.